He quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no vieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me desgazas Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote, a pesar de tu labio Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor y no vieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me desgazas Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Gracias.